hola amigos de canal nicaragüense cómo están con un nuevo vídeo de multicentro las américa queremos enseñarle un poco acerca de las tiendas que hay en este lugar en este local ubicado en el centro de bello horizonte es un lugar bien concurrido porque está aledaño a barrios barrios de managua como el barrio costa rica el colonial domita y la lugo la pedroja quinchamorro toda esta gente de este sector viene a visitar multicentro las américa hay muchas tiendas muchos negocios hay bancos hay empresas que brindan servicios de telefonía las dos competencias tienen aquí oficina también hay renta o módulos pequeños que si usted quiere emprender y quiere hacer un negocio tiene pensado realizar pues usted consulta se va a la gerencia y le pueden buscar un módulo que se adecue a su bolsillo yo sé que muchos nicaragüenses nos gusta emprender crear nuestros propios negocios porque tenemos nuestras propias ideas y entonces no es no es malo llevarlas a cabo miren qué bonito la parte de trasera y hay bastantes negocios también pizzería asado de todo hay ahí también está el fútbol en la planta baja con aire acondicionado vamos dando un recorrido corto también si usted quiere comprarle algún carrito algún detalle a su bebé o algún regalo para un cumpleaños pues aquí lo puede hacer también les queremos decir que tenemos muchos vídeos que no se pierdan los vídeos que hacemos solamente tienen que suscribirse cómo se hace eso hay un botón abajito de este vídeo que dice suscribirse sólo te voy a pedir que te suscribas y le des clic a la campanita y active todas las notificaciones para que así te puedan llegar cada uno de nuestros vídeos al instante a tu móvil a tu computadora a tu ipad o tu tablet miren es bastante tienda de zapatos de ropa también hay gente que pone estos pequeños módulos afuera entiendo que son más económicos venden respuestos de celulares carcasa batería de todas las marcas auriculares miren estos negocios son rentables si no no estuvieran aquí y si tienen un costo menor que los otros módulos de esas tiendas que se ven enormes y que tienen aire acondicionado un sistema de iluminación especial miren qué bonito se ve este panorama de multicentro las américas desde el segundo piso aquí abajo en esta venta de patio le llaman ellos que es una venta donde hay promociones grandes descuentos he visto de descuento de 30 hasta 40 por ciento porque si he comprado alguna ropa para niños pero si tienes que saber que cuando hay estos descuentos se fulea todo esto y más los días de pago como son los 15 y los 30 ustedes ven así vacío porque no es día de pago y estamos a las 12 del mediodía la gente anda en sus trabajos y pues no anda paseando nadie es muy difícil por eso vemos pocas afluencias de personas subiendo y bajando por la grada pero aún así van a ver que cuando veamos al parqueo al finalizar este vídeo van a ver la cantidad de gente que anda en este lugar también si usted quiere ver su película favorita lo puede hacer en los cinemas porque ahora pude ver que ya están abiertos estaban cerrados también si le quiere regalar un detallito a su hijo o está de cumpleaños va a estar de cumpleaños su bebé pues le puede regalar un juguetito en toy son caros eso sí les digo aquí comprar un juguetito de esto si no está acostumbrado pues lo va a sentir carísimo pero algo pero alguien dice lo bueno cuesta y así es también miren esos manequí tiene bonitas ropas si usted le gusta la ropa buena la ropa de calidad pues ahí también se puede comprar su ropa sus zapatitos para sus niños para sus adolescentes miren qué bonita estas tiendas me gustan bastante ya he ido alguna vez dos o tres veces voy a ser honesto no siempre vengo a comprar aquí porque si aquí los costos son un poco más elevado pero aquí estamos comprando con seguridad estamos comprando un lugar seguro un lugar también limpio protegido hay bastante seguridad por varios por todos lados hay seguridad y cámaras de vigilancia por cualquier cosa es muy bonito se los recomiendo si quieren almorzar un día tranquilo con su familia pues vengan multicentro las américa desde canal nicaragüense te traemos las mejores imágenes ahorita estamos saliendo multicentro las américas doblamos a la derecha y salimos a la parte principal de multicentro también a la izquierda como pueden ver hay módulo a la derecha también son uno de los módulos creo yo más caros de aquí porque están en la entrada de multicentro aquí hay una pizzería a la izquierda y después tenemos el parqueo este el parqueo principal miren es el portón principal pero también hay un portón en la parte de atrás que en otro vídeo le vamos a estar mostrando aquí entran los taxis usted quiere agarrar un taxi aquí adentro pues más seguro se los recomiendo también hay varios hoteles a sus alrededores hay muchos negocios como pueden ver muchos saludos desde nicaragua espero que te haya gustado este vídeo y lo compartas no olvides suscribirte nos vemos en el próximo vídeo y